Y allá en la Ciudad de México pusieron también, aprovecho para informarlo, una valla porque va a haber una manifestación de mujeres, están en todo su derecho de protestar, de expresarse, de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y que lo que busca es causar daño. Utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos de ningún bando, tenemos que protegernos y también proteger nuestros edificios históricos, monumentos históricos. Muchos no saben, pero cuando se pinta Bellas Artes, cuando se pinta el Hemiciclo de Juárez, cuando se raya el Palacio Nacional, pues cuesta trabajo despintar, porque hay que pedirle permiso, autorización a Lina y no se puede estar afectando la cantera, las piedras de estos edificios. Entonces, es mejor protegerlos, no se impide el derecho de manifestación, que todo el que quiera manifestarse lo pueda hacer, incluso gritar y hasta insultar, todo eso tiene que ver con la libertad y está prohibido prohibir y nunca vamos a reprimir al pueblo. Pero sí, tenemos que evitar las provocaciones, la gente que quiere nada más causar daño. Imagínense que no se cuide el Palacio Nacional y lo vandalizan. ¿Qué imagen se da en el mundo? ¿Qué imagen se da en el mundo? Pero eso que no se confunda, no es miedo. Todos, 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 los seres humanos tenemos miedo, todos. Pero es distinto el miedo a la cobardía. Yo puedo tener miedo, pero no soy cobarde. Entonces, no es por eso que se están poniendo esas bardas para proteger al Palacio. Es para que no haya provocación. La vez pasada, porque no me gusta inventar nada, y como mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso. La vez pasada, tiraron bombas, explosivos, a la puerta del Palacio. Y no es solo afectar ese inmueble histórico, es también causar daño. Y es nuestra obligación garantizar la paz y la tranquilidad, sin represión. Tenemos que seguir así, manifestándonos de manera pacífica. Yo fui opositor muchos años. Nos robaron la presidencia de la República en el 2006. Y la gente estaba más que caliente. Y que decidimos protestar de manera pacífica. Habían manifestaciones que llegaban al millón de personas. Lo más fácil era tomar el Palacio. Pero un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Entonces, sí, las manifestaciones, todas. Hay libertad plena. Pero ojalá y se actúe de manera responsable, sin violencia. Varias bromas malas después. Tenía interés también en aclarar eso. Porque nuestros adversarios, los conservadores, aprovechan todo para cuestionar. Pero vale más aclarar estas cosas.